Ok, alright, Language Explorers, so, vamos a ver accommodation verbs, so, verbos de acomodición, so, primero, para hacer una reservación, to make una reservación, to make a reservation, para alquilar un, para alquilar una habitación, un dormitorio. Alquilar, to rent, to rent, muy bien, entonces, quedarse en un hotel, quedarse en un hotel, quedar, stay, stay in a hotel, muy bien. Entonces, para registrarse, to check in, cuando tú entras el hotel para el primero, para el primero tiempo, necesitas registrarse, muy bien. Entonces, to check out, para salir, para salir, para salir, to check out, para salir, caminar al salida, muy bien. Un poco fácil, 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 básico y fácil, muy bien. So, entonces, otra vez, accommodation verbs, to make a reservation, to rent a room, to stay in a hotel, quedarse, to check in, to check out, entrar y salir, muy bien. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram, también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.